¿Por qué te gusto y me gustas? ¿Por qué te miro y me miras? ¿Por qué te tengo y me tienes? ¿Por qué suspiro y suspiras? ¿Por qué te rompo y me rompes? ¿Por qué te mimo y me mimas? ¿Por qué me entrego y te entregas hoy? Voy a cambiarte la vida ¿Por qué me entrego y te entregas hoy? Voy a cambiarte la vida Voy a empezarte despacio hoy Como se empieza una niña Voy a empezarte despacio hoy Como se empieza una vida Voy a borrar con mis labios Todas tus viejas caricias Voy a inventarte de nuevo hoy Voy a cambiarte la vida Voy a inventarte de nuevo hoy Voy a cambiarte la vida ¿Por qué te lucho y me luchas? ¿Por qué te espero y me esperas? ¿Por qué te busco y me buscas? ¿Por qué te beso y me besas? ¿Por qué te rompo y me rompes? ¿Por qué te exito y me exita? ¿Por qué me entrego y te entregas hoy? Voy a cambiarte la vida ¿Por qué me entrego y te entregas hoy? Voy a cambiarte la vida Voy a empezarte despacio hoy Como se empieza una niña Voy a empezarte despacio hoy Como se empieza una vida Voy a borrar con mis labios Todas tus viejas caricias Voy a inventarte de nuevo hoy Voy a cambiarte la vida Voy a inventarte de nuevo hoy Voy a cambiarte la vida Voy a borrar con mis labios Todas tus viejas caricias Todas tus viejas caricias Voy a inventarte de nuevo hoy Voy a cambiarte la vida Voy a inventarte de nuevo hoy Voy a cambiarte la vida Voy a pamięarte la vida V описании Gracias por ver el video.